hola nosotros somos famaslub y queremos invitarlos a este miércoles 15 de julio al teatro chocado exactamente entren a ticketmundo.com y compren sus entradas porque se van a agotar es el aniversario de nuevas bandas 25 años y celebramos bailando ticketmundo.com miércoles 25 no es 25 15 de julio lo dijimos todo bien lo dijimos todo bien creo que está bueno